Dímelo mi gente, Miguel Sánchez, Sergio Alomoderno por aquí Tenemos ganas de comer mofongos y queremos probar diferentes mofongos En el video de hoy vamos a estar buscando el mejor mofongo En este episodio de esta serie que vamos a hacer de buscando el mejor mofongo de Puerto Rico ¿Cuándo es que vamos? ¿Para Mayagüey? Mayagüey, vamos a estar en Mayagüey, vamos a probar el mofongo de Mayagüey Nos dijeron varios lugares Pero vamos a escoger uno De esos tantos que nos dijeron para probarlo Vamos a ir a otros pueblos A Yalco, a Guayanique, a Ponce, a Manatí Y donde esté el mejor mofongo lo vamos a decir Pero obviamente vamos a hacer uno que otro videíto Tú sabes, para probar varios mofongos Y después le decimos cuál es el mejor mofongo Así que el primer episodio es primera parada en Mayagüey Así que vamos a ver qué tal el mofongo de Mayagüey Bueno, ya estamos llegando al lugar donde vamos a estar comiendo mofongo Ese mofongo supuestamente le hacen un caldito de pollo Ah, a mí me encanta el mofongo así con caldito de pollo Los mejores mofongos de Puerto Rico Así que déjame un comentario y yo visito tu mofongo O sea, tu mofongo no Tu negocio de mofongo Así que vamos a probar este a ver qué tal Vamos a ver qué tal sabe este mofongo Y yo les voy a dar mi puntuación Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal Bueno, ya estamos como que en una realidad ya como que actualizada Que hay tapones en todos lados Estamos por aquí de camino al mofongo Que nos dijeron que es bueno Así que vamos a probarlo a ver si es bueno de verdad Estamos por aquí como por el colegio Mayagüey Bueno, el colegio es para abajo El colegio de Mayagüey Así que yo espero que ese mofongo sea bueno Porque hemos cogido más tapones Bueno, andamos perdidos Yo siempre pongo el GPS Pero mi GPS parece que es mi enemiga Y me envía siempre para lugares que no son Pero, para variar Voy a pararme por aquí en una playita Porque está bien lindo esto aquí Así que vamos a parar por esta playa A verla Porque es el tiempo que nos paramos en la playa ¿Hace cuánto nos vamos a la playa? Yo desde que comenzó esto, ¿verdad? De la pandemia y todo eso Así que voy a pararme aunque sea para tocar la arena Para sentir la arena Es mis manos Bueno, mi gente Me paré aquí porque Es bien curioso Que hay una playa aquí ¡Oh, mira! Hay un nido Un nido de caray Pero está a vueltas redondas O sea, que no lo estoy pisando Así que qué brutal Me voy a bajar un poquito la mascarilla Porque estoy solo ahora mismo Pero quiero que vean esto Una playa Ustedes saben que en Vieques Hay arena negra Una playa de arena negra Pero aquí En Mayagüez También hay Una playa Con arena negra Y estamos aquí, mira Se las voy a enseñar ahora Voy a coger un poquito en mi mano Para que ustedes vean esto Qué brutal, mi gente Qué cosa Más brutal La arena negra En Mayagüez Miren Arena Negra Ya no tenemos que ir a Vieques Para ver arena negra Así que mira Ya tenemos aquí la arenita negra En Mayagüez En Mayagüez Para allá Qué cosa más brutal Miren esto Literal Así que Ya saben mi gente En Mayagüez Hay arena negra Ahí está el señor pescando Ahí está el señor Ahí está el señor Y yo con ganas de pescar Pero nada Voy Para la guagua Porque Vamos a A comer mofongo Aquí en Mayagüez Me dijeron que es bueno Así que Voy a probarlo Pescado Pescado algo No pican No pican Ya mismo voy a coger algo Ya mismo Bueno Nada mi gente Este Voy a Seguir Voy a buscar el Mofongo El mejor mofongo De Puerto Rico Así que Esperemos que lo encontremos Aquí en Mayagüez Si no Seguimos Seguimos en diferentes pueblos Hasta que encontremos El mejor mofongo De Puerto Rico Así que si quieres que visite Tu negocio de mofongo Escríbeme Y yo voy a Miros un manatís Mira los manatís Que brutal Mira los manatís Que brutal Mira Oh María De a ver si se asoman Míralo 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 Uh ¿Lo viste? Sonda Que brutal Vaya María Mira Vinimos a ver la arena negra Y vimos Manatís De a ver si se asoman Para que los vuelvan a ver Deja ver Deja ver Están por ahí Están por ahí Están por ahí Que cosa brutal Mira Le están picando Mira 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 Pero señores Están picando la caña Ahí tienen un tiburón Jeje Se fuera El manatís Míralo Míralo Mira el manatís Míralo Qué brutal Oh Qué chulería Míralo Míralo Asomadito Mira Qué brutal Qué brutal Viste los manatís De hecho El señor Le dieron una clase Picaña Esa caña Yo creo que eso Era un tiburón No, no era la marea Si yo conozco de pesca ¿Sabes que yo conozco de pesca? Mira Me bajé ahí un momentito Y mira Estoy todo jodado El calor es inmenso Es la calor Para que no peleen Este Pero nada Qué brutal Esta playa Me encantó Hay manatís Arena negra Si vas a pescar Te jalan Así que nada Mi gente Esto está brutal A otro nivel Pero nada Vamos por el mofongo Que a ese hambre ¿Verdad? Vamos por el mofongo Bueno Aquí estoy esperando El nuevo fondo Me dijeron que eran Diez minutos Si son diez minutos De verdad Están súper rápidos Así que vamos a ver Si es verdad Bueno Me dijeron diez minutos Se tardaron menos de diez minutos Eso está buenísimo Así que vamos a Probarlo No vien de No vien de De salsa criolla Y después Lo pidió ahí Con masitas de pollo Así que Se los voy a enseñar Para que Para que vean Bueno Este es el de Dian Nunca había dicho tu nombre ¿Verdad? El de Dian Que es mofongo Con masitas de pollo Podemos ver ahí Y este es el mío Mofongo Con carne frita Y aquí está Mira El caldo de pollo Vamos a probarlo A ver que tal Se ve bueno Bueno se ve Así que hay que ver Si se ve bueno Vení que estoy bien Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a probarlo Ya tengo el caldo de pollo aquí A mi me gusta Primero que nada Echar carne frita Dentro del caldito Y un cantito De mofongo Así que yo voy a probar Primero la carne frita Está bueno Está bien sazonadita Y Que no está dura Hay dos sitios que yo he ido Que la carne frita Está Mira El mofongo La mitad Yo siempre he hecho la mitad De mi mofongo En el caldo Y esto me lo Me lo bebo ahorita Y me lo como ahorita Así que Primero Ya probé la carne frita Y está muy buena Así que voy a probar el mofongo Es bien compactado Este mofongo Está bien juntito ¿Verdad? El mofongo Que está Cuando terminemos de comer Le vamos a dar nuestra puntuación Y después Como en 5 o 6 vidos más Damos el mejor mofongo ¿Verdad? Que hemos probado Pero tenemos que probar varios En diferentes pueblos Para Para comparar Así que De ahí mismo Le damos nuestra puntuación Y le decimos que tal Bueno Para hacer la primera Parada de De probando mofongo No estuvo tan mal Como Como estaba la carne El plasmasita De De pollo Tan buena Yo le voy a dar como Un 8 Porque El caldito Antes de probarlo Estaba un poquito salado Y si quieres saltarte Pues no vengas aquí Porque sirve un poquito Pero en lo demás Servicio al cliente Se tardaron bien poquito En servirlo Y hay estacionamiento Y hay estacionamiento Así que En todo lo demás El mofongo estaba bien bueno ¿Verdad? Estaba bueno Estaba compactadito ¿Verdad? Y tiene como bacon Como bacon Así que Si les gusto el video Dejanlo aquí En los comentarios Si quieren que visitemos Un mofongo en especifico Un lugar de mofongo Dejalo también aquí En los comentarios Y vamos a estar visitando El lugar de mofongo Así que Hoy nos fuimos Con un 8 En Mayagüez Así que nada Mi gente Será hasta el próximo Video Nos vemos ¡Gracias!